Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en unos juegos de la hambre y madre mía, parece que tenemos aquí a un compañero En serio, ahí va, le he metido una guanta Pero bueno, vale, no he cogido nada porque soy tonto, pero da igual, yo, ¿pa' qué? O sea, yo no necesito nada, soy tan bueno que puedo solo Venga, no, no, tengo que coger un cofre, me muero, venga va Vamos a coger este también Bueno, tengo una espada de piedra Algo es algo, ¿eh? No nos vayamos a quejar porque, mira, por lo menos tenemos piedresilla, piedresilla, digo espadilla, de piedresilla Piedresilla, ¿sabes? Parece que digo silla, pero no, es un diminutivo de piedra, ¿vale? Yo me entiendo Bueno, o sea, me callo ya porque estoy diciendo demasiadas tonterías Venga, va, me tengo que llenar de doritos, vale, ahí está, doritos llenos Uh, 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 ahí hay trigo Vale, eh, necesito Más armadura Porque solo Venga, paciencia, solo me estoy encontrando Un poco de basura, pero, nada, un poco Una mejilla, muy poco, muy poco De verdad, ¿eh? No me voy a quejar Pero un poco se que me está tocando Mierdecilla Vale, a ver Vamos a ver los melones Ah, vale, que no se puede romper Es verdad Los únicos juegos del hambre es que no se puede romper cosas Pero bueno Total Aquí lo importante es participar Sí, sí, participar Ep, tu cofre Uh, dos Vale, a ver, mira Eso está mejor Y eso, mira, ya tengo un arco ¡Hostia! ¡Madre mía, qué susto! ¡Dios! A ver, que me voy a decir Madre mía ¡Ay! ¡Ay, ay! Mi corazón ¡Ay! Vale, perdón por el grito, pero Me ha asustado demasiado A ver, es que estaba diciendo Verás como me venga alguien ¡Bum! Y de repente me giro y Y me pega alguien O sea, es bastante Bastante random Por cierto, el sonido Muy guapo, ¿eh? ¿Esto qué es? Casco de gota de maña Vale Vale, eso es de oro No sé por qué Pero siempre me da por coger todo Una manía que tengo, ¿vale? Es algo personal No os lo toméis a mal Vale, aquí Perfecto Joder Me ha mandado a Pekín, ¿eh? Ojo, ojo Que me ha mandado a Pekín O los doritos Lo que yo quería Vale, bien Por cierto, tengo Vale Tengo aquí mi Mi magnífico Arco Espero no hacer ningún hitmark O sea, este texture pack Mola un huevo No cambia mucho En realidad Vale, me acabo de fijar En esto Vale Pues mira, eso mola En realidad No me había fijado Vale, a ver Pero sí, es lo que estoy diciendo No cambia Mucho Mira, mira, mira Ahí va Me he quedado ya sin flecha Ahí está James on Un huevo, tío Madre mía, es el sec Puto dama Vale, a ver Estoy cargando unos cuantos, ¿eh? Estoy viendo a ver si tengo algo de hierro Pero no Tengo las botas Pero las botas ya tengo Vale, ojo Cuidado Vamos a coger esto Vale ¿Cuántos quedan? No quedan muchos, ¿eh? Sería una pena que muriese Toma Seguramente está el team de turno Me mata ¿Qué lol? Simulo de Illuminati ahí La mesa de crafteo Bueno, lo típico Porque tú te encuentras todos los días ¿Eh? No, no Creía haber visto a alguien Vale, refino en tres minutos Vale, eso era la luna No era el sol Ahora que me fijo No pasa nada Eso puede ser tan puto agua Silencio, ¿eh? Aquí nadie puede oír nada Venga, va Seguramente me hará el lío Me matará ¿Dónde está? ¿Lol? Ah, está ahí Venga, va ¿Lol? Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Supongo que eso Bueno Aunque se ha hecho el refriñado Fuera, fuera, fuera Eh... Necesito flechas Necesito flechas, ¿eh? A ver, vamos a poner todo esto aquí Vale Voy a coger a ver si el chaval ese tenía flechas Vale, a ver Eh... Eh, no Pero sí que... O sí A ver, vamos a ver qué he cogido Eh... No Pero tiene... No, casco de mallas Hmm... Aquí no tiene flechas Vale, pues no me ha servido de nada Pero bueno Queda uno menos Vale, ese ha estado, o sea Durillo Bastante, ¿eh? Vamos, yo diría que ha estado... Oh, por cierto ¿Y el diamante? Yo tenía un diamante, ¿no? Vale, ahí Muy, muy, muy inteligente todo ¿Cómo es? ¿Pam, dice? Sí, venga, va Voy ahora Voy, pero... Mira, mira, mira Es que estaba yendo, ¿eh? Lo prometo Estaba yendo Venga, a ver Por aquí tiene que haber Alguien Más Pero, eh No Voy a dar vueltas por aquí Ese es uno Ese es uno que ha muerto, ¿no? DM, pues Voy a ponerlo DM Vale, acaba ahí Vale, pues ahora Cuidado Porque puedo tener Alguna posibilidad Para ganar, ¿eh? Ojo, ojo Ojo, piojo La primera es que Que digo eso, ¿eh? Madre mía, aquí me arriesgo Puede ser un poco ofensivo Para algunos O para los piojos también Así que lo siento Pero bueno Yo aquí me la juego Eh... Vale, a ver ¡Ay! 30 segundos ¡Uh! ¡Vamos! Madre mía, ahí no me quito vida Puto amo Puto amo En serio, puto amo Madre mía Qué bonitas vistas, ¿no? Vamos a ver las vistas desde aquí Ahora es cuando nos viene uno Y nos jode la vida Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Venga, va Va, va, va ¿Estáis preparados? Yo sí Esto está ganado Está ganado, está ganado 15 segundos para la victoria ¡Buah! Madre mía, en serio Lo de este server es Es acojonante O sea, tres partidas he jugado Una he ganado Otra fue con mago Y llega la deathmatch Y otra deathmatch ¡Ah! Lo típico de deathmatch En deathmatch Puto amo Vale Ojo No tengo ¡Buah! Esto está más perdido Pero bueno Lo importante es participar Encima me ponen en medio Pues vale No ¡Ojo, ojo, ojo! Queda más que eso Ojo, 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 ojo Ojo que me revientan Ojo, ojo Pero tío Ya está Vale, a ver ¿Por qué me hacen bullying? Eh, lo que quiero saber Vale, 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 vale Cuidado ¡Pero tío! ¡Porque a mí! ¡No, stop bullying, please! Vale, vale, vale Ese, ese, ese A ver si le dan Van a por él Vale, vale, vale No me lo creo ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué hace este? ¡Sí! ¡Dios! ¡Que me voy a tirar el ancho! ¡Madre mía, qué puto amo, de verdad! Así que bueno, espero que os haya gustado Like y comentario Os agradece Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!